Bueno, pues estamos aquí para hacer un unboxing de las cosas, de los renalitos que nos ha dado AMC por el protocolo AMC, hashtag protocolo AMC, del estreno de Feel the Walking Dead, la nueva temporada que podéis ver era AMC. Así que bueno, pues no sé, tenemos muchas bolsas, muchas cosas. Bueno, ¿cuál lo abrimos primero? Esta mejor que esta, vamos a dejarla para el final. Venga, a ver. Así que, a ver, tenemos una bonita caja. Bueno, una bonita bolsa. Bolsa, bolsa. Vamos a abrirla a ver qué tiene, esto si no, no es emocionante. Bueno, pues tiene, por ejemplo, unas tijeras pequeñitas para cortarte las uñas o matar a un zombie. Sí, sin punta, es importante. Sin punta. También las pinzas por si te pilla el zombie con entrecejo, que también puede ser bien. ¿No? Pero está bien. Vamos a ver, mira, hay que más cosas. Pero esta me ha hecho cosas. Ah, ya también hay cosas. Cosas, cosas. Ah, tiritas. 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 Tiritas, correcto. Por si te muere algún zombie. Sí, una tirita, la nunca viene mal. Está bien vendas. Vendas. Aunque también si te muere un zombie, estás infectado. Así que bueno, tampoco... Ya no. Pero bueno, vamos a ver. Ah, mira, una linternita. Ah, de estas de... De hacer mano. De hacer mano. ¿Cómo es? No. Ah, mira. También puede ser un poco relajante, ¿no? Hacer esto así. Sí, aunque el ruidito también ha acabado el ruidito. A ver, eso, no hacerlo, evidentemente en un bosque oscuro porque os van a descubrir con ese ruido. O sea, eso es solo para mirar el ruido, ¿vale? Bueno, ponemos cositas. Ah, es para drapo, ¿no? Es para drapo para las vendas. Más vendas, más vendas. Un caso de suficientes. A ver. Ah, bueno, esto es lo más moderno que he visto yo en mi vida. O sea, esto es... Espera. Ahí, ya está. Una navaja. ¿No? O sea, esto sí que vale, porque si viene un zombie, pues... Una navaja ahí. Una navaja. Muy moderno. No, no seas un zombie, tú. Bueno. Lo dejaremos por ahora, pero vamos, una navaja suiza. Tiene un montón de cosas, además también para abrir, pues, una botella o para... Bueno, esto es sangre. Sangre. Sangre auténtica. Sangre embotellada. Pero lo mejor de esta sangre... True love. Sangre auténtica. Lo mejor de esta sangre, que si os la derraméis por la camiseta, no pasa nada, que se limpia perfectamente. O sea, que... Sí, por tanto. Está muy bien. Más vendas. Más que nos ven, es importante saber que se puede limpiar todo. Totalmente. ¿Esto qué es? Es un... Una manta térmica de estas. Ah, una manta térmica. De los calabres, sí. Como mola. De los que mueres, te lo ponen por encima. Pues esto, esto me lo... Y... Ah, y también esto que... Ah, cerillas. Claro, muy bien, cerillas. O sí, estas en el bosque. Y esto qué es? A ver... Eh... Toallitas. Toallitas húmedas, pues para limpiarse la mano. Después de limpiar un zombie, sabes que siempre te vas a asociar. O de comer gambas. Importante. Esa, ¿no? También te puede comer gambas, pues si celebras su... Claro. En mitad de la poquete sin zombie. Bueno, pues esto es la... La gosita. Vale, pero no, no, sí. También tenemos más cosas aquí. Sí, tenemos una gorra. Sí, tenemos una gorra. Tenemos una gorra de Phil de Walking Dead. Toma ya. Qué guay. Como mola. Y la guía de supervivencia zombie. Un libro de cabecera. Para tener al lado de casa, para aguantar una apocalipsis zombie. Nunca se sabe lo que va a pasar en este mundo. Ya ves. Y ya no está muy vacío. Pero bueno, ahora tenemos la... Ya tenemos la comida. Mira, has hecho bien en dejarte fuera las tijeras. Ah, mira, pues me las he hecho sin querer, pero... Ahora vamos a utilizar las tijeritas, porque... Porque es una ración de un día, porque esto no se puede sentir bien, ¿no? Hay que cortar. Hay que cortar, ¿no? Pero corto así, así. Sí. Venga, venga. No, pero no, justo por ahí, ¿no? Porque no se va a caer por la uri. ¿Aquí? No, para abajo. ¿Aquí? Venga, venga. O de papel, bueno, pues toallitas. Toallitas más toallitas. La higiene es muy importante. Tenedores de plástico, evidentemente. Madre mía. A ver, esto es... Pues eso, pasas, ¿no? Cacahuetes. Cacahuetes. ¿Y estos son? Eh... Lo diré. Es que la tiene de frutas, sin más. Sí, ¿no? Una gominola de frutas. Galletas, muy buenas. Muy buenas las galletas. Mucho de las. Esto, ¿eh? Crema de guayaba. Importante, ¿eh? Crema de guayaba. ¡Ah! Creo que no he probado la guayaba. Vanilla cake. Uy, una tarta de vainilla. Mmm, esto a mí me voy a quedar yo. Madre mía. Una tarta de vainilla también es más para mí. ¿Esto qué es? ¡Ah! Uy, comida preparada ya. Comida preparada ya, claro. Pues sí, es el transporte. Claro, es que estamos ante comida... ¡Pasta boloñesa! ¿Qué es pasta boloñesa? Pasta boloñesa, mirad. Madre mía. ¿Y se ve? Pero pasta boloñesa. Y esto es arroz con batalla. O sea... Aquí es para todos los gustos. ¿Esto qué es? Esto es comida a nivel militar, o parecido. Y esto será para... A ver... Esto será para calentarlo. Sí. Sí, es un calentador. Un calentador, sí. Se pone en la bolsa. Un calentador. Sí, una comida. Ahí nos vamos a poner... Sí, no sé qué. Comida para un día, pero... Bueno, con más frutas. Esto es, pues eso... Una barrita. Una barrita de frutas. Chocolate. Chocolate, que no me falta. Madre mía. Esta bebida isotónica, pues de tanto de correr por los combis, pues... Ya también tienes. Madre mía. Ah, café de Mamá Inés. Más rápido. Pero sí, café se usa por agua, ¿no? Sí, claro. Puro café, 100%. Ah, esto también. Pero esto... Yo iba a decir comida para perros, pero es para té de hígado o de cerdo. Yo creo que todavía pensaba que esto se toma así. Y también, a ver... Tenemos... Ah, un chicle Happy Dead. Madre mía, esto... Otro, otro. Otro. Que hay que comer y luego que te vuelve la birra. Luego que te vuelve en la boca. Y azúcar para el café. Y estos son... Bueno, como veis, hay muchísimo aquí. Así que nos vamos a poner finos gracias a AMC y gracias a The Walking Dead. Ya ves. ¿Tú qué te pides? ¿El arroz o la macarrona? Yo me voy a quedar con la pasta bolognese y me voy a quedar con el pastel de monzana. El pastel de vainilla, perdón. Yo me voy a tomar el arroz y luego ya vemos. Así que nada, me lo voy a preparar ahora mismo, ¿eh? Madre mía. Hasta luego. Hasta luego.